Buenas tardes, muchas gracias a los asistentes a esta presentación, así como a los medios de comunicación que van a dar cobertura a la misma. Hoy es un día especial, un día diferente. Me acompaña el presidente del Consejo de Humanidades, David Castro, y bueno, vamos a descubrir lo que por primera vez se ha llevado a cabo por parte del Consejo de Humanidades, que es la creación o la presentación, en este caso, de un cártel en conmemoración de las fechas navideñas en las que nos encontramos. El autor es Jairo del Toro, él explicará con más detalle en qué consiste el cártel, qué es lo que ha querido transmitir el autor, que por motivos profesionales no ha podido acompañarnos en esta tarde. Y bueno, a mí me gustaría agradecer al Consejo de Humanidades por esta iniciativa, así como a todos y cada una de las hermandades, porque creo que este cártel lo que va a reflejar es el trabajo que durante todo el año realizáis las hermandades, ese trabajo solidario, ese trabajo que no solo se centra en la Semana Santa, ni tampoco en Navidad, con los eventos y con las diferentes actividades que hacéis en beneficio del municipio, sino que yo creo que reflejará todo lo que hacéis a lo largo del año en general, que realmente es así. No me quiero extender más, creo que ahora vamos a pasar a descubrir el cártel, Javi lo va a explicar y bueno, después te la veremos en la tarde. Buenas tardes, papá, a todos los compañeros de Junta o Vino del Consejo de la Hermandad, el representante, las diferentes hermandades de Gloria, Penitencia de Isla Cristina, miembro del equipo de gobierno, teniente del alcalde Don Agustín Ponce, también miembro de la oposición Francisco Sagrado, muchas gracias, medio de comunicación y público general también, Pedro, con una trayectoria de cofrade también, agradecerle también aquí este acto que nos acompañe. Lo hemos organizado de lo mejor manera posible, es la primera vez, como ha dicho nuestra alcaldesa, señor Montserrat Márquez, que este consejo decidimos de que cada año tuviéramos como otras capitales, el pueblo es el segundo que conozco, creo que el pueblo de Lepe o de otro alrededor también, editan un cartel, hemos querido que fuera pintado, está pintado en varias técnicas, tanto hay pastel, acuarela, hay carboncilla, pastel y ahora explico, el autor del cartel es un chaval de Huelva, Jairo del Toro Rodríguez, de Huelva capital, afincado por motivos profesionales en Sevilla, está casi recién licenciado en Bellas Artes y ya la salió de trabajo, tiene una suerte que ha salido de trabajo, precisamente ha firmado un contrato hace unos días y le era imposible, no nos podía asegurar que el día podía presentarse porque no nos daba curfuria tampoco, después de la semana que viene, pues decidimos presentarlo hoy por lo que dos hermandades, como es la hermandad del cautivo y la hermandad de la Virgen del Mar, ya tenemos actos, alguna a partir de mañana y después de los hermandades denombrados tenemos juntos el próximo día 8 y no lo veíamos presentar cartel después de la festividad de la Inmaculada Concepción. El cartel representa, como veis, el misterio del nacimiento de Jesús, lo que celebramos estos días, el suelo es recreando el paso de las flores, que es donde estuvo lo antiguo y le hizo los dolores. La línea está basada en nuestra patronal, hace el primer cartel de Navidad con Frades queríamos que pareciera la patrona de nuestro pueblo y este año está basada en la Virgen del Rosario. Y está coronada, tanto la corona como los pendientes son los mismos de una fotografía de un cuadro de la Reina María Cristina, que el nombre de nuestro pueblo pues viene de ella, de las antiguas de la Isla de la Higuerita. Está coronada por flores de invierno, por esta fecha, la acompaña San José y una pastorcita, que la acompaña los tiene una pastora, una mujer representando a la mujer de la Cristina, que se estalla cada día más, pasito a pasito, involucrando con las hermandades igleñas y le ofrenda también por el nombre de nuestro pueblo, un canasto de higos, ¿vale? Por el nombre de la Higuerita. Espero que salen disfrutes de todo. A partir de mañana estarán los carteles en la calle. Deciros también que la cartelería y los trísticos, con la programación de Navidad, nos lo sustraga, gracias a la intervención de nuestro diputado de la Costa y de Inés Sábado Feado, en Sábado Gómez, va a colaborar con la edición tanto de los carteles como de los trísticos. A partir de mañana estará en la calle y el cartel, el original, o a partir de mañana se conservará, estamos poniendo en valor tanto todos los pregones de Semana Santa, las desataciones de losarios, las desataciones de Navidad. Los carteles que estamos consiguiendo porque anteriormente, como sabéis, no existía un consejo de hermandades, pero estamos recuperando todos los carteles que podamos, que ya han existido en la Semana Santa de la Agustina, ya nos podemos dar acuerdo también con la delegación de patrimonio del Ayuntamiento para que colabore con nosotros, para hacer réplica de los carteles y que todo se conserve, se ponga en valor, tanto los carteles, los carteles de Navidad y poquito a poco, pues la ermita sea un centro no solo para salir los pasos de Semana Santa para el ensayo, sino un centro cultural en la zona de allá arriba que se utilice también para exposiciones temporales y nada, invitar a todas las hermandades que la ermita es la sede oficial de Costa de Hermandades, pero abierta a todas las hermandades. Ya incluso estamos en contacto con la mandala molista y la asociación de Rosarias para la conservación de sus pasos, porque donde se encontraban, pues está en mal estado y les hemos acogido temporalmente los pasos allí de forma provisional. Invitaros a los actos que tenemos este Consejo de Hermandades en Navidad, que el próximo 14 y 15 de este mes tendremos la campaña solidaria de las hermandades en todos los supermercados y la oficina y por las calles el día 15, que colaboremos con las familias necesitadas. El próximo día 21 de este mes de diciembre también colaboraremos, nos implicamos este año por primera vez en la campaña Ningún Niño Sin Juguetes para no hacer campañas alternas, como hablamos ayer en la rueda de prensa. Pues nuestra idea era unirnos todas las campañas a una y poco a poco lo estamos consiguiendo entre todos los colectivos isleños y este año el Consejo de Hermandades estará presente en el radiomaratón que organiza el Ayuntamiento de la Cristina el próximo día 21. Y también el día 21, que ya se volviaba, a las 8 de la tarde tendrá lugar la exaltación de la Navidad. Este año queríamos que fuera rotativo, pero este año por deseo de la exaltadora ha elegido ella misma, se lo hemos concedido, que sea la parroquia de su gran poder, que está ficada allí desde niña y miembro activo de la parroquia y que hemos concedido ese deseo de llano, que sea la parroquia del gran poder, ese día a las 8 de la tarde. Y de estará con villancicos y música propia de esta fecha, gratuitamente también, la coral polifónica de la Cristina. Ahora que voy a ver que acaba de llegar nuestro director espiritual, aquí darle un saludo y agradecerle que nos acompañe a los prácticos Migueles y... nada. ¿Aurora Gemma es la que va a hacer la exaltación? ¿Aurora Gemma? ¿No la he nombrado? No. Es que no me traigo mío. Cosa del directo. Pues sí, decir que la exaltadora este año es nuestra amiga Aurora Gemma Lozano Gutiérrez, creo que ha hablado de Aurora, bien poco tenemos que presentar porque la conocemos desde siempre, ha estado muchos años en la hermandad de la Virgen del Carmen, muchos años en la hermandad de la Molita, en la Sociedad Initativa del Carmen, en el coro de la Parroquia del Gran Poder, en el coro de la Parroquia de los Dolores, colaborando con la Parroquia de los Dolores, colaborando con la tequesis, lectura de virtud, y un sinfín de cosas de las parroquias de la Argentina, no solo del Gran Poder, sino de las tres. Invitar a todos los actos que organiza este Consejo de la Navidad, no lo organizamos nosotros desde ahora, sino que lleva a una continuidad como es la Campaña Soledad y la Exaltación de la Navidad. Hemos dado un paso más allá, editando el primer cartel, publicando el primer cartel de la Navidad, que el año tiene por el tocará, supongo yo, que a otra hermandad, también pues que se base el cartel, y pasará también el patrimonio epistórico de este Consejo de Hermandad de Línea. Pedir ya de paso, entre los de comunicación, la colaboración de toda la sociedad ileña, de las empresas, de los comercios, de que se impliquen en la campaña del 14 y el 15, en cualquier hermandad, donde hay muchas caras colaboradas, en cualquiera de las parroquias. Y ya aprovechamos, desea la Navidad, todo el pueblo de la Cristina, todas las hermandades. Algunos estamos aquí y tenemos que montar y preparar cosas que tenemos. San Bombá de la Hermandad del Rocío, San Bombá de la Hermandad del Cautivo, San Bombá de la Hermandad de la Flagelación, el día 22, Casteros Reales en la Hermandad de la Flagelación. Reyes, la Hermandad de la Piedad y Reyes en la Punta del Caimán, y un sinfín de actos y de actividades. Y a la DEPO asistir a la Misa del Gallo de las Tres Parroquias, a la Misa de Navidad, a la Misa de la Sagrada Familia, y cerraremos, pues, con la Hermandad del Señor, asistiendo a la Santa Misa, y finalizará por la tarde, con el de Samad el Noves a Pie del Cristo del Gran Bodé, que es su día, ¿vale? Le ha dado muchas gracias por este acto. Agradecer al Ayuntamiento la invitación de que fuese aquí, porque la Hermandad de la Hermandad nos encontraba como para celebrar este acto. Hace lo más toco riendo posible por los medios de comunicación y por la fecha que estábamos, por la edición del cartel. Así. Y, a partir de después de ayer, pues, ya. Ayer lancé el guante a la alcaldesa, nota rueda de prensa diferente, y hoy lo lanzo, que a partir de enero ya nos sentaremos, aunque ya nos lo ha dicho varias veces, con la Alegación de Cultura del Ayuntamiento y con la Alcaldía, para organizar y proyectar proyectos que nunca se han ido haciendo en la Cristina. Y, ya de paso, le anuncio, que me la recordo viendo aquí a nuestro director virtual, que el próximo 12 de enero tendremos la primera convivencia de Grupo de Jóvenes de la Hermandad y de la Juventud cofrata. Muy bien. Ya pidiremos el bateo, realizaremos el bateo de alguna manera. Y, nada, que ha invitado a la Juventud cofrata y que las hermandades sigan trabajando día tras día. Y, a la vez, darle las gracias por todo este año que han desarrollado esta calidad a la formación, a potencia de la juventud, la devoción, los cursos y todas las actividades de la Semana, Santa y la Cristina, y a la vez de las glorias también. Muchas gracias. Muy bien. Se está creando también una asociación de costaleros aquí en Isla Cristina. No sé si esa es al corriente o no. Pero creo que es bastante importante. El objetivo que ellos tienen también ir a hacer canteras y poner en valor el trabajo que ellos también hacen, la devoción que tienen todos y cada uno de ellos. Es importante que también se diga por parte del Ayuntamiento. Yo creo que Javi lo ha dicho todo. La colaboración, no hace falta que lo digan, es al cien por cien. La idea del Centro Cultural de la Armita es fantástica. Incrementar y poner en valor nuestro patrimonio. Genial. Todo lo que sea, pues, en Grandes Ternos como municipio, pues, aquí estará el Ayuntamiento para todo lo que haga falta. El tema de los carteles, como ya hemos dicho, a través de la delegación del patrimonio, el tema de acondicionar aquello. Todo, pues, evidentemente la medicina estará, pues, para ofrecer la mano, en este caso al Consejo de Hermandades o a cualquier otro colectivo o entidad, pues, que lo necesite y que venga con un proyecto que vaya en beneficio de los isleños y de las isleñas. Sin más, si los medios de comunicación tienen alguna pregunta. A ver. ¿No? ¿No? ¿Sí? Cuando usted quiera, pasa por mi casa que le voy a dar carteles de un montón de años, que los tengo yo aquí. Mira. Muchas gracias. Muchas gracias. Pedro. Además, como ya me tiene mi teléfono, Pedro. Muchas gracias, Pedro. Los tengo en un... Ya Manuel, ya de Chao, Manuel Ramos, compañero a la Padre de la Almita, se van a descentar con la colaboración del tema con lo que podamos. Y los carteles se van a hacer. Que yo los tengo en mi casa. Te voy a poner los 20. Yo hemos puesto también contacto con varios pregoneros de Semana Santa y van a donar también este Consejo de Hermandades. Va, disfrute de, no del Consejo, de todas las hermandades y de todo el pueblo de Cristina que se conserve un archivo de todos los pregones que se ponen. Es que esos números. Los últimos ya me faltan porque ya he perdido un poquito el hilo ya. Los últimos los tenemos ahí enmarcados. Bueno, pero yo tengo allí... ¿A usted los sale? Están todos enmarcados. Pues por lo menos 15 o 20. Bueno, pues yo creo que se completa. Muchas gracias, Miguel. Son tantos años atrás. Cuando tú quieras, te paso. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más por parte de los asistentes o por parte de los medios? ¿No? Pues muchas gracias. 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 Gracias.